Una mujer de profunda convicción católica llamada Isabel Arundel, mujer de Richard Francis Barton, conoce la noticia, sabe que su esposo acaba de fallecer e inicia un gesto, tiene un gesto que sorprende a muchos exágetas y biógrafos de Barton, de Capitán Barton. Una vez se ha producido el óbito, Isabel va al camarín, va a la habitación privada de Barton, esa en la que nadie podía entrar, y con rapidez recoge un buen número de papeles. Un voluminoso paquete en el que hay textos, narraciones, apuntes personales, intuiciones, reflexiones, y con ese gran paquete de apuntes, se dirige al patio que hay próximo al consulado británico en Trieste. Y lo que hace Isabel, nada más y nada menos, es prender fuego a esos documentos. Nadie ha aclarado este acto. Nadie ha sabido por qué Isabel tomó esa decisión. ¿Qué quería o qué pretendía ocultar? ¿Era una venganza hacia la mala vida que le había dado su marido? ¿O más bien, lo que quería Isabel, era que nadie supiera las intuiciones de Barton? ¿Quería limpiar su imagen? ¿Quería que no fuera embarrada como hasta entonces había venido siendo? Nunca lo sabremos. Pero ese 19 de octubre de 1890, el fuego se llevó los secretos más íntimos de uno de los viajeros más ilustres, más notables de toda la historia humana. Richard Francis Burton vino al mundo el 19 de marzo de 1821, en una Inglaterra que a duras penas había sacudido todo el peso, todo el temor a un tal Napoleón Bonaparte. En ese mismo año fallecería el emperador francés. Richard nació en El Forsyth, en Inglaterra, en una bellísima localidad llamada Anstree, y allí fue feliz en su infancia y adolescencia. Pertenecía al seno de una rancia familia militar británica, inscrita en la más pura ortodoxia del momento. Pero claro, el pequeño Francis adolecía de cualquier espíritu marcial, y desde luego no iba a dar muestras de seguir la vida castrense preconizada por sus ancestros. Por tanto, Richard optó por la vida académica y quiso estudiar, eso es al menos lo que dijo a su padre, un coronel de la vieja estirpe. Y marchó a Oxford, dispuesto a culminar su carrera. Y allí ya dio una clara sensación de pendenciero, bravucón y aventurero. Por entonces, gozaba ya de un enorme mostacho, muy a lo que podría tener José María Íñigo, un siglo más tarde. Bueno, pues Richard Francis tenía un enorme mostacho, del que algunos alumnos, compañeros suyos, se mozaban. En secreto, en principio, pero más tarde ya públicamente. Y aquí es donde Richard retó a su primer enemigo. Detectó a un compañero que se reía burlornamente de su mostacho, de su bigote, y le retó a un duelo. Un duelo fatídico que, por supuesto, no culminó en nada, no terminó en nada, pero que ya nos dio un apunte sobre la apetencia, sobre la motivación vital que rodeó a Richard Francis Burton durante toda su vida. No en vano, Richard con el tiempo, está ya considerado como tercer espadachín del Imperio Británico. Ahí está, tercer espadachín. Era un hombre que manejaba la espada como nadie. Era su verdadera pasión, su auténtica vocación, el arte del esgrima. Pues la verdad es que se curtió gracias al buen asesoramiento, gracias a las clases magistrales de notables maestros, como un viejo oficial inglés que había perdido el dedo pulgar de su mano derecha en las campañas napoleónicas. Estos hombres, curtidos, avezados en las líneas del combate con la espada, pues enseñaron a Richard todo lo que había que saber sobre esta herramienta fatal para la guerra. De hecho, en sus títulos, figura uno, iniciador de una trilogía, que quería hacer una enciclopedia dedicada a la historia de la espada, la historia de esta espada durante la historia humana, durante la cronología humana, lo que pasa es que no tuvo mucha repercusión y paró, paró este trabajo muy esforzado por otra parte. Así que, en lugar de tres títulos, pues tan solo apareció uno, hasta el nacimiento de Jesús, cómo se utilizó la espada hasta el nacimiento de Jesús. Pero al margen de las pendencias, al margen de los duelos a sangre y espada, Richard tenía una querencia extraordinaria por todo lo que supiera a viajes. Conocer, explorar, intuir las fronteras que aún le restaban al ser humano por conquistar. Y ahí sí, ahí echó mano de su familia militar y se alistó, se alistó al ejército, visitó la India, fue su primer cuartel. En Sindhi, en esa localidad de la India, permaneció siete años como teniente, como oficial adscrito a la compañía de Indias Orientales. Y en esos siete años, lejos de las batallas, Richard descolló, Richard deslumbró a todos, por su inusual modo de aprender idiomas. Y es que era un polígota consumado. A lo largo de su existencia, llegó a dominar más de treinta idiomas y otros tantos dialectos. Y según sus estudiosos, sus biógrafos, los hablaba con tal fluidez, con tal pulcritud, que era muy difícil saber si realmente era un árabe, un inglés, un pakistaní, un afgano, porque manejaba estos idiomas sin acento extranjero alguno. Dominaba a la perfección todas esas lenguas orientales. Lo que le facilitó una considerable fama como manejador de estos idiomas, de estas lenguas, en sus posteriores oficios. Yo os digo que subo siete años en la India aprendiendo todo lo que había que saber sobre el modus vivendi de los indios y se interesó por su literatura, se interesó por su historia, por sus religiones. Richard Burton fue un gran amante del estudio de las religiones, merodeó el cristianismo, merodeó el islam. Pero finalmente acabó practicando el sufismo oriental. La meditación, ese era su hobby, según decía, meditar, pensar, reflexionar sobre lo que le rodeaba. Era un hombre interesado por todo, un homo universalis, y decidió buscar aventuras. 1853. Hasta entonces, las ciudades santas del islam estaban vetadas para todos aquellos que no profesaran la fe de Mahoma. Pero Richard quería conocer el corazón del islam. Y en consecuencia, decidió iniciar una aventura, una aventura iniciática, apasionante. Se disfrazó de peregrino afgano. Su asem también comenzó a explorar el cuerno de África, aquello que se llamaba Somalilandia. En esa expedición le acompañaron tres jóvenes tenientes. Uno de ellos, John Hiegin Spick. Que más tarde sería acompañado también de viajes y trasiegos en los descubrimientos de los lagos Tanganyika y Victoria. Pero en esa ruta por Somalia, por la actual Somalia, sufrieron el ataque de los somalíes. Unas tribus hostiles, tremendos combatientes, hoy en día lo siguen siendo. Que ajotaron el campamento británico de una forma terrible, cruel. Uno de los seguintes falleció en una refriega. Todos los demás fueron heridos. Incluso el propio Richard Burton sufrió un lanzazo que le cruzó la mandíbula. Fue un dolor intensísimo, terrible. Pero finalmente pudieron salir vivos de aquella encerrona. La experiencia sería recordada amargamente por Burton a lo largo de su vida. Aquella lanza en la mandíbula, incrustada en su mandíbula. Pero eran tiempos heroicos, tiempos inciertos. Uno sabía lo que se jugaba en estas aventuras. Sus explotaciones africanas tuvieron que paralizarse debido a la guerra de Crimea. Burton, ya considerado casi un héroe, un hombre valiente, un hombre decidido, un hombre que había aprendido como nadie la técnica del disfraz. Era capaz de vestirse de buhonero, de albañil, de comerciante, de peregrino, pasando absolutamente desapercibido allá donde iba. Bien, pues su gobierno le reclamó para trabajar de agente secreto en aquella partida maestra. Decían que era la partida maestra en la que litigaban las grandes potencias europeas por el control de aquel escenario bélico. Richard Burton trabajó como agente secreto en la guerra de Crimea. Asunto que no pasó desapercibido años más tarde para autores como Richard Kipling, quien habló de Richard Burton, quien dejó reflejado el personaje de Richard Burton en libros tales como Kim. Allí aparecía Burton, un émulo de Burton disfrazado de buhonero, en algunas acciones decisivas de la narración. La verdad es que Burton había conseguido, había creado una popularidad entre sus coetáneos. Después de trabajar como espía en la guerra de Crimea, volvió a su gran pasión. Una pequeña estancia en el Reino Unido y una orden, una misión encomendada a él, para descubrir las sagradas fuentes del Nido. Esa mítica expedición de 1857-58, la que le acompañó ya el capitán John Spick. Juntos descubrieron el lago Tanganyika. Las enfermedades se cebaron en ellos. Burton tenía que recorrer el camino en Parigüelas. Diezmado por la malaria, diezmado por las vicisitudes del camino, Spick no le iba a la zaga porque estaba casi ciego. Pero los dos, con 130 porciadores, muchos de ellos desertaron. Dada la tragedia de aquella expedición, nada auguraba que fuera a culminarse con éxito. Pero en una épica asombrosa, absoluta propia del siglo que les albergó, conquistaron el lago Tanganyika. Spick, en solitario, llegó al lago Victoria, dada la enfermedad que atenazaba a Burton. Y allí, Spick creyó ver, creyó fijar las fuentes del Nilo. La noticia llegó y fue toda una sensación en aquella época victoriana, en aquel Londres lleno de sociedades geográficas. Burton siempre discutió este mérito a Spick. Un par de años más tarde, Spick inició una nueva expedición, esta ocasión en solitario, y determinó que el Nilo nacía allí, cerca del lago Victoria. Trasladó mal los datos porque incluso en algunos apuntes, sin honorancia lo provocó, llegó a decir casi casi, luego se comprobó que el Nilo nacía a cuesta arriba. Burton discutió este asunto y esto fue en su detrimento, porque todos querían creer a Spick. En el siglo XX se demostró que Burton tenía razón al contradecir la versión de Spick. El Nilo no nacía en el lago Victoria, el Nilo nace en las altas tierras de Burundi. Pero en ese momento la polémica fue terrible. Incluso la sociedad geográfica, la real sociedad geográfica británica, convocó a los dos aventureros a un careo público, para que cada uno expusiese sus argumentos. Pero aquí está la fatídica historia. Un día antes de ese careo entre Burton y Spick, este último sufrió un aparatoso accidente de caza. Nadie sabe qué ocurrió, pero un día antes del careo, la escopeta de caza de Spick se disparó provocando la muerte de su dueño. Otros llegaron a afirmar que Spick avergonzado. Pensando que Burton le pondría en ridículo, accionó el gatillo, poniendo fin a su vida. Nunca sabremos lo que pasó realmente. Pero Burton siguió con su vida. Siguió buscando caminos. Siguió eligiendo fronteras. Y escribió, escribió como nadie, con una prosa exquisita. Como antes decíamos, tradujo obras orientales de forma majestuosa. El Kama Sutra, mejor conocido gracias a Burton, o la Ranga Rangan, o los cuentos de las mil y una noches. Pero escribió Las montañas de la luna, obra de imperecedero recuerdo. Escribió muchísimos ensayos sobre sus viajes. Contó de forma apasionada y sumamente exacta por dónde anduvo, qué investigó, qué descubrió. Más de 40 títulos, jalonan su biografía literaria. Pero no era querido en su tierra. Ya tenía una terrible leyenda negra de alcohólico, de bravucón, de alquimista, de satánico. DLG. Todos pensaban que era un ser maldito. Aún así, su país le concedió el oficio de embajador de cónsul y lo ejerció en lugares tan distantes y tan distintos como Sao Paulo, en Brasil. Donde dejó alguna obra manuscrita en bibliotecas. Esas obras fueron descubiertas en el siglo XX, en la década de los 40. Un trabajo muy interesante sobre espejos legendarios. Visitó a los Estados Unidos. Fue embajador en Damasco. Un lugar que disfrutó muchísimo. Y curiosamente tuvo relación con nuestro país, con España, cuando ofreció su trabajo, sus servicios como cónsul, en Fernando Poe, la actual isla de Bioco, en línea ecuatorial. Se casó. Se casó con una católica, yo creo que para provocar aún más, aunque ya ejercía el sufismo, la práctica del sufismo oriental. Pero se casó con Isabel Arundel. Y esta mujer la acompañó, de forma sufrida, durante toda su vida. Finalmente, acabó en Trieste, donde falleció el 19 de octubre de 1890. Tenía 69 años. Pero, narraciones, emociones, intensidad, aventuras, para completar varias vidas. Su país le negó enterramiento en Westminster, en el Panteón de Hombres Ilustres Británicos. La leyenda dijo que llegó a su país escondido en un piano. Su cadáver que llegó escondido en un piano, aunque parece que esto no se corrobora, no se confirma. Pero su impulso, sus ganas de saber más y más, sus ganas de ahondar en las profundas místicas orientales, yo creo que le favorecen a la hora de incorporarle a una galería de personajes favoritos para la humanidad. Poco nos importa si bebía más o menos, poco nos importa si se batía en duelo con tal o cual enemigo, lo que sí realmente importa es que quiso emular la vida de sus héroes. Luis de Camões buscó en la vieja Goa el recuerdo evocador del portugués, o de los grandes exploradores británicos del 16 y del 17, del 18. Él quiso ser como ellos, quiso saber tanto como ellos. Y su corazón, desde luego, tuvo sitio para todos. Richard Francis Burton, uno de esos personajes peculiares que provocan sensaciones encontradas. Pero desde aquí nos aferramos a su recuerdo de explorador. De aquel que quiso saber hasta dónde le podían llevar sus pasos. La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.